Hola, mi nombre es María Torres y en la siguiente píldora educativa vamos a intentar dar una pincelada a las medidas sancionadoras institucionales constituidas por los Tribunales Penales Internacionales. Antes de entrar a valorar si estos tribunales pueden considerarse medidas sancionadoras, tenemos que hablar de su establecimiento y del órgano que los pone en marcha, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el órgano encargado por la Carta de Naciones Unidas de mantener y asegurar la paz y la seguridad internacionales. En el ejercicio de tal responsabilidad, ante una amenaza, se pueden adoptar muchas medidas, habitualmente que van de menos a más. Así, el Consejo de Seguridad suele iniciar sus actividades ante una situación de amenaza o de conflicto recomendando que las partes intenten llegar a un acuerdo por medios pacíficos, pudiendo colaborar con las partes del conflicto con distinta intensidad en el proceso. Así, puede establecer principios del acuerdo, establecer investigaciones e incluso mediaciones, misiones, enviados especiales, instar al Secretario General de Naciones Unidas que ponga en marcha sus buenos oficios y otra serie de medidas destinadas a la colaboración y al acuerdo. Si a pesar de estas primeras medidas se inician las hostilidades, el Consejo de Seguridad toma una segunda postura, que es intentar detenerlas lo antes posible. Así, establecerá directivas de alto el fuego para prevenir la escalada del conflicto, enviar observadores militares o incluso una fuerza de mantenimiento de la paz para ayudar a reducir las tensiones, separar a las fuerzas enfrentadas y crear un entorno de tranquilidad en el que se puedan buscar estas soluciones pacíficas. Si esto no es suficiente, el Consejo podrá optar por aplicar toda otra serie de medidas que son las que se conocen como medidas coercitivas o sanciones. Las medidas sancionadoras institucionales se contemplan en el artículo 41 de la Carta. Son coercitivas, pero no siempre exigen el uso de la fuerza. La finalidad principal de las medidas coercitivas es ejercer presión sobre un Estado o una entidad para que respete los objetivos fijados por el Consejo de Seguridad, sin recurrir al uso de la fuerza. Las formas de sanción se adaptan al objetivo que se persiga. Así, se pueden establecer sanciones económicas, comerciales, embargos de armas, prohibiciones de viajar, resistiones financieras e incluso estos tribunales internacionales penales. ¿Quién administra los regímenes de sanciones? Desde su establecimiento, el Comité nombra un comité especial, los comités de sanciones en el Consejo de Seguridad, que se encargarán de la administración de las sanciones y de su día a día. Actualmente, existen 14 regímenes de sanciones dirigidos a prestar apoyo a la solución pacífica de conflictos, a la no proliferación de armas nucleares y a la lucha contra el terrorismo. De estos 14 regímenes de sanciones establecidos, se derivan 14 comités de sanciones que se encargan de su vigilancia y puesta en funcionamiento. Actualmente, existe una pulsión dentro de la comunidad internacional para establecer una serie de procedimientos justos y claros en el ejercicio de la imposición de sanciones y también en su levantamiento. Se han establecido toda una serie de nuevos procedimientos para ayudar en esta transparencia. Así, se estableció el llamado punto focal para las solicitudes de supresión de nombres de las listas a las que se puede solicitar que en estas prohibiciones de viajar o restricciones financieras en las que aparecen personas físicas a las que se les prohíbe el desplazamiento, llegado un momento y probando que ya no se constituye esa amenaza, se pueda retirar su nombre de la lista en la que se establece la prohibición. E incluso una oficina de ombudsman, de defensor, ante el Comité de Sanciones contra el Daesh y Al-Qaeda, en el que los ciudadanos que se encuentran dentro de este comité, especificados como sancionados, puedan defender sus posturas y ser eliminados de las listas de terroristas. Como decimos, el Consejo de Seguridad, en su labor de lograr la paz y mantenerla, ha afirmado desde 1990-ish que esta labor se encuentra vinculada de una forma total al fin de la impunidad y a la exigencia de responsabilidad. Cuando se viola el derecho internacional y el derecho humanitario y surge la necesidad de responsabilidad penal, es imposible alcanzar la paz o el mantenimiento de la seguridad en un territorio si antes no se depuran responsabilidades. Así, en el marco de este objetivo, es en el que se produce la creación de tribunales internacionales penales, conocidos como los tribunales internacionales penales ad hoc, que se ocupan de resolver una situación de impunidad o exigencia de responsabilidad para un caso en concreto. ¿En qué ocasiones ha actuado el Consejo de Seguridad en ejercicio de este objetivo de fin de la impunidad? Hasta el momento, en tres situaciones. Así, durante el régimen sancionador establecido en la resolución 724 de 1991, en el que se establecen las primeras medidas sancionadoras contra la antigua Yugoslavia, se estableció en su resolución 827 el Tribunal Internacional Penal para Yugoslavia, que se encargó de juzgar hasta finales de 2017 los casos de violaciones graves del derecho internacional humanitario sucedidos desde 1993 en ese territorio. Junto con el régimen sancionador establecido para la antigua Yugoslavia, también se ha creado otro tribunal o se creó en el régimen sancionador establecido para Ruanda. Así, el primer embargo se establece en la resolución 918 de 1994 y de forma posterior, en la resolución 955 de ese mismo año, se establece el tribunal. La última de las creaciones ha sido el Tribunal Especial para el Líbano. El régimen sancionador del Líbano se pone en marcha vía la resolución 1636 de 2005. Esta resolución pretende establecer un procedimiento de paz tras el atentado sufrido en Beirut en 2005, en ese año. De forma posterior, en 2007, y tras intentar llegar a un acuerdo específico con el Líbano para formar el tribunal, se establece dentro de este régimen sancionador el establecimiento del Tribunal Especial para el Líbano, que se encargará de estudiar y juzgar a los acusados por el atentado terrorista de 2005. El establecimiento del tribunal se produce vía la resolución 1757 de 2007. Así, podemos comprobar cómo, ante situaciones muy distintas, violaciones del derecho humanitario, genocidios o actos terroristas, el Consejo de Seguridad, valorando cada situación al efecto, ha considerado que la mejor solución es el establecimiento de un tribunal especial. Gracias por su atención.